Buenas tardes a todos, mi nombre es Marina Alcobre y en este momento me contratamos de la Dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros. Me acompaña en esta mesa la licenciada Alexandra Borjo Madrigal, con quien venimos trabajando en forma conjunta en la BDM desde hace ya más de 20 años. En primer lugar les quiero acercar el saludo del Secretario de Gestión Educativa, Oscar Girioni, de quien depende de la Biblioteca Nacional de Maestros del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, que no puede estar presente con nosotros por las actividades que se realizan hoy del Parlamento Juvenil, pero nos auguro una buena jornada de trabajo y esperamos acompañarnos el año próximo en el primer encuentro que tengamos. Además de la adhesión de nuestro Secretario, hemos recibido algunas adhesiones de este encuentro de algunas asociaciones de bibliotecarios de nuestro país que nos motivan y nos dan fuerza para continuar con el trabajo de las bibliotecas escolares a nivel jurisdiccional y en todo nuestro territorio. Para dar comienzo al encuentro, queremos animarnos desde la Biblioteca Nacional de Maestros a participar de las acciones que estamos preparando desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para estar presentes en el próximo Congreso Internacional de la Lengua que se llevará a cabo en marzo de 2019 en la Ciudad de Córdoba. Muchas de estas acciones que realizaremos son un verdadero ejemplo de trabajo en red, ya que todas serán concretadas gracias al trabajo colaborativo. Y acá me voy a detener un minuto y vale la pena que nos detengamos en este punto para recordar un poco el significado de esta modalidad de trabajo. ¿Qué es el trabajo colaborativo? Justamente en poner en común conocimientos, materiales, ideas con la finalidad de compartirlos, normalmente de forma desinteresada, para construir un conocimiento común que se pueda utilizar globalmente. Justamente las aulas, las bibliotecas y todos los espacios dedicados a la educación son los ambientes propicios para formar estos hábitos y que ya los tenga formados para fortalecerlos. De esta forma, el logro de estos objetivos que tengamos en nuestro hacer pedagógico podrá ser concretado. Y en este caso, nuestro hacer será el de afirmar el rol de promotores culturales de las bibliotecas de todas las escuelas del país y apropiarse de la currícula escolar. Cuando digo apropiarse, lo digo en un sentido positivo. Es apropiarse junto a otros actores de la comunidad educativa para educar para leer y educar para escribir. Por eso, desde el Ministerio y la Biblioteca Nacional de Maestros, se han comenzado a articular acciones concretas en torno a este futuro Congreso de la Lengua. En primer lugar, el concurso Palabras en Acción. que está siendo convocado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Seguramente, muchos de los referentes que nos están siguiendo en este momento han hecho promoción justamente de este primer concurso que desde la biblioteca se está convocando. Agradecerles a Montaletes, agradecer a algunas jurisdicciones que nos enviaron unos videos para promocionar justamente este concurso, a Corba, a San Luis, a la UGEN y quizás me olvido de alguna jurisdicción que también aportó ese video y que se viralizó bastante rápido. Y pasar ahora a pensar un poco en qué hacer con este concurso. Por un lado, recuerden que los involucrados a participar son los alumnos de los últimos años de la escuela secundaria. ¿Y qué es lo que se quiere trabajar? Se quiere trabajar una fuente que se encuentra en la biblioteca de un autor local para ponerlo en un valor. Son tres producciones, ustedes ya seguramente lo pueden consultar todo esto en la web. Y lo más importante para adelantarles y para darles como noticia en este encuentro es que se ha prorrogado la fecha para la entrega de las producciones y que la fecha se extiende hasta el 28 de diciembre. La idea es que nos animemos y que animemos a los demás, que seamos multiplicadores, repliquemos y animemos a otros a acercarse y generar producciones en este concurso. Recién antes de ingresarme comentaba, porque tenemos la fecha a toque hoy y que han ingresado bastantes producciones, sobre todo de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ricos, de Corrientes. No me quiero olvidar nuevamente de alguna jurisdicción, pero como que estamos animándonos. El segundo punto en torno a este Congreso de la Lengua que nos espera en marzo va a ser justamente un nuevo concurso que se llama Poesía en Acción y que la Bibliotestia Nacional de Maestro simplemente lo que va a hacer va a estar de articuladora. Va a prestar el espacio de la web, va también prestar a la OEI, a la Academia Argentina de Letras. Simplemente vamos a hacer como nexos en la recepción de estos trabajos. Todavía no están las bases y condiciones, por eso simplemente adelanto el título a esa manera de titular, pero aquí bastan, también creo que finalmente queda cerrado para que participen las escuelas primarias y secundarias. Pero sí, hoy directamente les digo esto, prepárense porque algo está por venir. Y ese algo está por venir justamente en Poesía en Acción. Todo esto lo van a encontrar siempre en la web de la biblioteca. Recuerden que la web de la biblioteca está en constante producción y en renovación, así que es un espacio que tenemos nosotros un poco de comunicar lo que estamos haciendo en este momento. Por otro lado, en este trabajo en red que les comentaba antes, en este caso le toca a la jurisdicción de Córdoba un poco más trabajar en red con nosotros, estar más activa, más presente porque el espacio físico va a ser Córdoba del Congreso. Es por eso que con la biblioteca provincial de maestros de Córdoba hemos generado algunas acciones. Una de ellas es la presentación del libro absoluto, que seguramente si ustedes han leído en la página web también se hizo esta misma presentación en la biblioteca. Es un dispositivo artístico donde se genera la posibilidad de tener la biblioteca universal, la biblioteca global. Y este dispositivo justamente va a estar expuesto en la biblioteca provincial de maestros de Córdoba durante los días del Congreso de la lengua. Otro de los ejes que vamos a trabajar con la biblioteca provincial de maestros de Córdoba va a ser una exposición virtual donde vamos a recuperar los libros de texto para la enseñanza de la lengua de entre siglos. Estamos hablando de 1890 al centenario, 1910, esos 20 años donde podemos ver algunos libros, fuentes de trabajo como los de Calixto Yuela o partir de algunos cuadernillos o cartillas, mejor dicho, que teníamos de la época, entre los fondos que poseemos la Biblioteca Nacional de Maestros y la Biblioteca Provincial de Maestros de Córdoba. La idea es que la exposición va a estar en línea y se van a poder descargar todos los textos con unas breves introducciones motivadoras a el porqué esos libros están en esa exposición virtual. Otro de los trabajos que vamos a hacer esos días con la Biblioteca Provincial de Córdoba de Maestros, que es del 26 al 29 de marzo, junto con este dispositivo del libro absoluto vamos a tener la presentación de dos expertos del área de letras, un experto de la Universidad de Itela, Karina Galperiño, una experta de la Universidad de San Andrés, María Marta García Negroni, quienes van a trabajar un poco la evolución de la lengua, las mutaciones que ha tenido la lengua, los cambios a lo largo del tiempo, y va a ser también un poco como disparador para interactuar con este libro absoluto que va a estar expuesto en la misma biblioteca. Un fragmento de la exposición de Lugón es el Hacedor, este año por ahí nos han escuchado mucho y en reiteradas ocasiones sobre el proyecto que se ha realizado con la Biblioteca Nacional Nacional con relación al pelario lugoniano, llamémoslo con el aniversario del fallecimiento de Lugones, y entonces vamos a trabajar un fragmento justamente de esa exposición, lo vamos a poner en valor, vamos a trasladar algunos fondos, otros fondos van a ser, van a estar impuestos en la Biblioteca Provincial del Maestro del Córdoba, van a ser fondos de la propia jurisdicción, y con toda la gráfica de lo impuesto acá en Buenos Aires se va a volver a trabajar y se va a poder observar un fragmento de esa exposición, el eje de Lugones educador. Como verán, los proyectos en torno al Congreso Internacional de la Lengua son bastantes. Nos espera un inicio de 2019 bastante agitado, bastante movido con relación a este evento internacional que es una invitación a que todas las bibliotecas, no solo las bibliotecas nacionales, sino que también las bibliotecas escolares, generen en torno a este congreso actividades. Pero no nos vamos a quedar con esas actividades solamente. En realidad este va a ser el puntapié que nos va a dar el inicio, un inicio de trabajo. Y además de todas las acciones que tenemos proyectadas para el próximo año, hemos pensado en unos nuevos dispositivos de capacitación en el área de bibliotecología, de conservación, de educación, de historia y de letras, para que llegue a todas las comunidades. Como así también vamos a generar un nuevo espacio dentro de la Biblioteca Nacional de Maestros para trabajar desde la modalidad de laboratorio en capacitaciones de las áreas mencionadas. Y hoy justamente está Alexandra Murillo Madrigal, que es una experta en el área de bibliotecología, quien a lo largo de estos más de 20 años ha trabajado en los diferentes formatos. Lo que ustedes visualizan a través de la web es gracias a la gestión del equipo de trabajo de procesos técnicos que ella lidera. es que vamos a empezar a ver unas nuevas ondas, como dirían los chicos de mi época, no de los de ahora, en torno a la bibliotecología. Y por eso les pido a Alexandra que nos dé como un adelanto de qué es lo que podemos llegar a ver en el próximo año. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar. Es un honor para nosotros comunicarnos con ustedes. Yo les acerco brevemente unas recomendaciones emanadas del último Congreso de Catalogadores. El último Congreso de Catalogadores se hace énfasis, se hizo muchísimo énfasis en y continuar con la normalización de la gestión de la información y vamos a continuar con una toma de decisión a nivel nacional de profundizar en el uso de las reglas de catalogación agroamericanas. En relación al grupo de trabajo que se reúne eventualmente en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, el grupo RDA, las recomendaciones de este grupo son continuar con la utilización de las reglas de catalogación agroamericanas, por ser estas las rectoras de conservación también de las RDA. Luego, aguardar y esperar todavía no hacer ningún tipo de modificaciones en los catálogos, sino esperar la segunda traducción que está a cargo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, la traducción al español de las RDA. La primera traducción se hizo en el 2015, pero esta traducción a su vez ha sido vuelta a revisar y se han incorporado información de estándares nuevos que tienen que ver con FRBR, FRB-SAT y lo que tiene que ver con el FRASAD y con el FRAD para todos los que trabajan. Y luego profundizar en la lectura de las FRBR, los requisitos funcionales para los registros bibliográficos. Es fundamental que todos ustedes empiecen a incorporar la lectura del FRBR, ya que FRBR es la parte teórica, es la que nos da la fundamentación del porqué, el cómo y para qué sirve la redacción de cada uno de los registros que se convierte, que nosotros metadateamos para poder representar el libro y generar de esto una representación unívoca. Pero también permitir que este libro pueda ser, o sea, este registro de esta obra producida que a su vez es una expresión de una manifestación que nos lleva al íntel que nosotros tenemos en la biblioteca y nos lo hace, nos permite que este a su vez se vincule con el resto del universo bibliográfico que nosotros queremos representar. Así que como un periodo en especial, busquen bibliografía, hay muchísima información en internet sobre FRBR y las traducciones de español. Así que bueno, esa es la recomendación en este momento. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, gracias Alexandra. Entonces, esto es como un anticipo de lo que vamos a ver y lo que vamos a trabajar en el área de bibliotecología, en este laboratorio que pensamos generar en la Biblioteca Nacional de Maestros. Y como les decía, también van a estar presentes los otros ejes, trabajando siempre en torno a las humanidades digitales también, que va a ser uno de nuestros ejes de trabajo en el año 2019. Y sin olvidar las bibliotecas escolares, los centros de documentación, los museos históricos de educación y los archivos escolares. ¿Por qué? Porque vamos a mantener nuestra red de comunicación interjurisdiccional y trataremos de fortalecerla también, pero a través de las nuevas tecnologías o de las tecnologías que ya tenemos hace mucho tiempo y que quizás están dormidas y tendremos que despertar para ejercitarnos en este intercambio de ideas y de conocimiento. Antes de empezar a comenzar con el programa del día de hoy y demás, quería hacer un alto también para agradecer especialmente a OVDE y a todo el personal, todo el personal a nivel nacional, todo el espacio que nos brindan. Sé que en todas las sedes somos todos muy bien tratados por el personal de OVDE, esta generosidad es importante recalcar. A los referentes y a todas las jurisdicciones, todos los referentes jurisdiccionales, los referentes jurisdiccionales de las bibliotecas escolares, pero también los referentes jurisdiccionales de otros programas que tiene también la Biblioteca Nacional de Maestros, como es el del programa de Museos Históricos de Educación y Archivos Escolares, o también los centros de documentación y las bibliotecas pedagógicas que también están a lo largo de todo el territorio. Y un último agradecimiento desde ya todos los que estamos participando de este encuentro, porque sé las dificultades para llegar, para hacerse de un tiempo, cómo la vida nos va cambiando, también es por eso que también tenemos que pensar en estos nuevos dispositivos de capacitación. Ya no podemos quizás dejarlo en forma tan estático o tan presencial y poder cambiar y que un día a las dos de la mañana se esté despierta en mi casa a generar algo. Pongo el canal de YouTube y me capacito, como nos ha cambiado la vida en estos últimos diez años. Agradecerle a todo el público que está acá, en la sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a todos los que están a lo largo de todo el país. Por último agradecerle a todo el equipo de trabajo de la Biblioteca Nacional de Maestros, que realmente ejercen un verdadero trabajo colaborativo. Hoy están presentes en el Auditorio Guadalupe, Marisa, Gabriel, Verónica y son ejemplos de lo que es el trabajo colaborativo. Es el trabajo colaborativo que hablábamos antes. Fue muy cercano en estos días tener que vivenciar la noche de los museos y prepararnos para la noche de los museos. Y justamente el prepararnos para la noche de los museos vivenció en la biblioteca el tema del trabajo colaborativo. Yo estoy dispuesto, un objetivo común era la noche de los museos. Y bueno, yo puedo aportar algo y desde ese algo que aporto puedo generar algo mayor. Entonces, realmente agradecida totalmente al equipo de trabajo de la Biblioteca Nacional de Maestros, que está acostumbrado a realizar trabajo colaborativo y trabajo colaborativo que seguiremos realizando a lo largo del 2019. Ahora sí, iniciamos el décimo encuentro virtual de bibliotecas escolares. Y justamente para cerrar estas capacitaciones que tuvimos a lo largo del año, que se presentaron en los encuentros que pudimos tener, estos intercambios que pudimos generar desde la Biblioteca Nacional de Maestros, y que pensamos en un formato de anuario. Cuando ustedes habrán leído el programa, dijeron, ¿pero qué nos quieren transmitir? Porque es un programa muy loco. O sea, necesitamos de algo práctico, algo teórico, algo que podemos llevar a la biblioteca escolar, algo que quizás es para un consumo personal, para yo sentarme y pensar cómo puedo hacer, cómo puedo escribir, cómo puedo generar un relato, cómo puedo ser un poeta. Y ese justamente es el sentido que tiene el encuentro de hoy. Ser un anuario, un balance de las actividades que realizamos durante todo este año. Y poner en valor esa información básica que se generó en las capacitaciones anteriores. Por eso contamos con la presencia de dos escritores que nos comentarán como el proceso de trabajo. Ese proceso de trabajo también de estos dos escritores va a estar uno enfocado desde el aspecto histórico, otro nos va a hablar más desde el aspecto narrativo-literario. También vamos a contar con las presentaciones prácticas, dos presentaciones prácticas que podemos aplicar en las bibliotecas. Y para cerrar, como hacemos siempre, tradicionalmente, en este formato de capacitación, contar con las presentaciones de experiencias. Experiencias que suceden en el campo diariamente. Y ahí nos contactaremos con la sede de Corrientes y con la sede de Tandil para poder comenzar a trabajar. Así que, como lo dijo el Secretario de Gestión Educativa, auguro una tarde de trabajo y eso es lo que se empieza a abrir en este momento. Invito por un lado a Guadalupe, a que nos oriente como seguimos. Y invito también a Daniel Balbacera, que es el primer invitado que tenemos en esta tarde. Muchas gracias. Empezamos a trabajar.